Papu DJ Elegante que lo que Comienza a montoner si me calienta el pico Vamos con su lado para el asiento y pico Dame un mapa pico a perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chorra, se viene rapidito Y la hago como de la cintura Agarrada de la cadera, pa' meterle con locura Yo traje la verdadera, siquiera hace travesura La atapante bellaquera, sube la temperatura Vamos a seguirla y afuera Siempre andamos tigui pa' los giles, pa' las gatas Pa' de miles que me gato con la banda Más granca del party, bacaneo, vacileo Pa' y sulema en perreo pero ló Polo te gusta los me Heat Una ratita que le guste El momo con todos los mangos a la Pea Una ratita que le guste El momo con todos los mangos a la Bajira Una ratita que le guste El momo con todos los mangos a la Bajira Una ratita que le guste El momo con todos los malgos a la Bajira Yo soy una gatita, él me llama siempre que besar me necesita Quiere que lo explote como explota en la meta Lo mueva rápido, mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le da bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé, yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Tú eres mi gatito, yo yo tu amo Toto, lo toma, conroz, lo mismo Tomando un buen tiempo La noche se pretó, la nota me exploto La rica me mató, la base de Donald Tu novia mucha quebró y elegante la robó No lo quedes somos dche discos Acá llueve la m契ite Lo alumbro con mi brillo, psh Ahora sigas tú dche Elegante que lo pegua Vamo, claro que rico Una gatita que le guste, el mambo con todos los, me lo salía bella, que a una gatita que le guste, el mambo con todos los, me lo salía vacilar. Elegante que lo que. Pero papo, esto es muy fácil. Gracias por ver el video.